...que ustedes se presentan, la gente los sigue, la gente les quiere, y aunque usted sea sola, sabemos que desde el cielo su hermana le está acompañando. Pero, ¿cuántos...? Ya ahorita Mercedes, pues ya estamos, ya son dos discos los que grabamos, pero pues no se puede más, por la piratería ya no se puede hacer nada. ¿Es verdad que usted no quiere dejar de cantar ni va a dejar de cantar? Tengo 55 años cantando. ¿Cuántos idis hasta el momento tiene ya grabados? Bueno, lo que dejamos en Sony, primero CBS y luego Sony, 45 y 78, fueron 363 discos. Se dice fácil, ¿no? Y LP más de 100. Bueno, pues vamos a desearle todo lo mejor, que nuestro Dios nos la bendiga y le siga dando mucha salud para que siga deleitándonos. Sabemos que todavía hay mucho amparo para muchos años y qué mejor que aquí en el show de Juan Contreras, donde la queremos todos y de verdad que la aplaudimos de corazón. Yo sé que se lo merece por ir y representar lo que es lo nuestro, la música, lo máximo que tiene México. Pues gracias, no más que pues ya, este, no sé qué, pues hay un problema con los pirateros, que ya no podemos sacar nada, ya no podemos grabar y si grabamos son para ellos. Ese es el problema y es lo que hay hoy en día. Pero sabemos que el pueblo está con usted, donde quiera que se presente, ahí va a estar su gente porque la queremos. Bendito sea Dios que sí. Que Dios me la bendiga y arriba Michoacán. Y un abrazo para todos, para todos, para todos. Perfecto.